¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya que hoy es día de pago del pago del aguinaldo, los delincuentes también están al acecho. Así que por favor tome usted sus precauciones el día de hoy. Adelante. Gracias compañeros, gracias. Buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero. Y es que tenemos importante información que se suscita en la altura del trébol iniciando el Boulevard Liberación. Ustedes pueden observar a mi espalda se encuentran los puentes gemelos. Y es que acá pasan varias situaciones. Es lamentable. Se trata de personas que se dedican a asaltar desde muy temprano. Justo nos encontramos acá al lado de un hombre que acaba de ser agredido porque venía escapando de los delincuentes. Estuvimos precisamente en el instante en donde todavía pudimos observar que el delincuente corría. Sin embargo vamos a acercarnos a este hombre para que nos cuente un poco qué es lo que pasó. Señor, muy buenos días. Entendemos que está lastimado, está golpeado. Sin embargo, nos mencionaba usted que venía huyendo de un asaltante. Así es. Y de repente aquí en la parada que estaba me pegó con esa piedra que está ahí. Usted venía escapando de él desde metros atrás. Nos mencionaba que lo quería asaltar. Sí, así es. Me querían ver a dos. Yo empuje a uno y el otro salió corriendo. Muchas gracias, señor. Muy amable. Y es que hicimos el llamado también a los cuerpos de socorro para que lo vengan a auxiliar. Ustedes pueden observar, lamentable, la piedra queda tirada prácticamente en la acera luego de que este hombre fuera agredido después de haber sido intentado ser asaltado. Y es que platicábamos también con algunas personas que a diario transitan por el lugar e indican que pues del lado de los puentes gemelos y en la parte de abajo de los puentes gemelos siempre se mantienen sujetos desconocidos al acecho. Los guatemaltecos y pues amenazándolos también pues algunos portan arma blanca y son muy ágiles. Justo pudimos observar con mi compañero Henry Ávila cuando llegábamos a este lugar que pues un joven iba corriendo por la parte posterior de este lado del trébol. Y es que quiero indicarles también que pues las personas están consternadas ya que pues ellos nos dicen que no es la primera vez que pasa esto. Que en la cercanía, finalizando la avenida Petapa, precisamente vamos a pedirle a mi compañero Henry Ávila que nos realice un paneo. Y es que pues la niebla también está afectando bastante la visibilidad. Sin embargo, ustedes pueden observar cómo los guatemaltecos caminan a esta hora de la mañana, se dirigen hacia sus respectivas labores. Y precisamente en este sector que usted puede observar al fondo en donde pues finaliza la avenida Petapa y pues se inicia esta parte del trébol. Allí es donde se mantienen estos sujetos desconocidos al acecho de los guatemaltecos que se dirigen a sus trabajos. Desde allí venía caminando este hombre cuando pues se ubica en esta parada de autobuses y posteriormente es agredido con una piedra. Pues esperemos que esto no llegue a más. Vemos cómo este sujeto tiene una hemorragia y ya se lo han llevado acá. Pues él sigue caminando, dirigiéndose hacia el cuerpo de bomberos ya que pues necesita una atención de inmediato. Es la información que tengo hasta el momento compañeros, información que un hombre huye pues al intentar ser asaltado y luego es agredido acá en esta parada de buses. Con esta información regreso con ustedes al ser principal. Buenos días. Bueno, realmente que es lamentable lo que está ocurriendo. Les indicaba hoy en día el pago El Aguinaldo, los delincuentes van a estar al acecho. Por favor usted tome sus precauciones. Y algo que llamó mucho la atención este reporte que nos da Alfredo es el paso de una patrulla de la Policía Nacional Civil con numerosos agentes. Observaron lo que ocurría y continuaron el paso. No se detuvieron para prestar a un auxilio e inclusive para tratar de localizar a estos delincuentes que afectan en este sector del tren. Muy lamentable.